... Así amaneció la cordillera en la región de Coquimbo. Una majestuosa blanca montaña fue el resultado del sistema frontal que afectó a la zona centro la tarde del martes y la mañana de este miércoles. Imágenes que recuerdan la postal que dejó un frente en este sector hace exactamente un año. Así nevaba la noche de ayer en Comparbalá y Ovalle. Muy bueno, porque habían caído gotitas, casi nada, pero ahora estamos muy felices. Conforme a nuestro registro, 25 milímetros de lluvia caía, siendo la localidad de Vallehermoso, un pueblo ubicado a 27 kilómetros de acá del sector urbano. Donde se produjo agua-nieve, los vecinos pueden disfrutar hoy en día la familia del agua caída. Primera nevada que los vecinos de la provincia de Limarí agradecen. Una esperanza para los agricultores y crianceros. Esta nieve permite un pequeño respiro y es una reserva de agua para lo que resta del año. Nos han caído bastante nieve y eso lo ayuda para tener, ojalá se congele para tener para el verano, porque eso es lo que más necesitamos aquí. Ay, bonita, que así nos va a quedar agüita. Un regalo del invierno que también recibieron otros sectores. En Farellones, los 8 centímetros caídos trajeron de vuelta los trineos y monos de nieve. Oye, ¿y tú hasta guardaste nieve en una bolsa? Sí, me la quiero llevar y luego congelarla y tener mucha nieve. El mismo deseo tienen los centros de esquí que esperan con ansias nuevos frentes. Valle Nevado, que tiene una altura máxima de 3.670 metros de altitud, recibió 26 centímetros. Felices esperando esta nevada, ha caído harto, así que estamos con todo para empezar la temporada ya en Farellones aquí. Felices porque está exquisito el día, a pesar de la nieve no hace tanto frío. Ya el hecho de ver nevar, ya un espectáculo maravilloso, las niñitas tan felices. Un frente que también vivió puntarenas. La laguna Pudeto volvió a congelarse después de varios años, convirtiéndose así en el punto de encuentro de patinadores y jugadores de hockey. Un frente frío en el que la isoterma cero estuvo entre los 1.500 y 2.000 metros, que nos deja una postal de la cordillera vestida de blanco. En la región de O'Higgins, lagunilla acumuló 62 centímetros y más arriba, el sector de la mina, registró 82 centímetros de nieve caída. Este sistema frontal no traía un río atmosférico como el anterior, porque eso lo habría nutrido de calor y humedad. Y también eso implicó que la isoterma cero estuviera más baja, por eso tenemos esta condición de nieve, ciertos niveles más bajos de toda la cordillera, prácticamente de Coquimbo hacia el sur. Fue una pasada rápida y concentrada la precipitación. En la región metropolitana, la comuna de Quinta Normal registró 12 milímetros de agua caída. Los santiaguinos sacaron nuevamente sus paraguas. Contento de que esté lloviendo porque se limpe el aire y que caiga nieve también en la cordillera, que se ve tan bonita, ¿cierto? Un cafecito de abrigo, como con siete capas de ropa. Un buen desayuno en la mañana y abrigarnos harto nomás. Pero ¿cuál es el pronóstico para los próximos días? En la región metropolitana no hay frentes a la vista. Van a estar ubicados prácticamente del vio vio hacia el sur, los frentes. Para mañana esperamos formación de algunas nieblas locales. Incluso temperaturas que se van a estar cercanas a los 1 o 2 grados, las mínimas. Cielos parcialmente nublados y el resto de la semana sin lluvia para los santiaguinos. La postal de la cordillera nevada es el reflejo del paso de este sistema frontal frío y débil por la zona central de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!